que va a llevar bien vamos a ver lo que sucedió en el premundial sub 17 Honduras enfrentando a Nicaragua la primera anotación García a los 51 minutos colocaba el 1 por 0 luego Honduras se va nuevamente al ataque y por el sector de la derecha viene este centro y el cierre perfecto por parte de Ramos a los 65 minutos era el 2 a 0 Honduras ha tenido una extraordinaria campaña en este premundial primero derrotó a El Salvador luego derrotó a Costa Rica y ayer lo hizo ante Nicaragua aquí está el tercer gol por medio de Boden a los 74 minutos 4 a 0 ganó Honduras logró sumar 9 puntos primer lugar en este torneo ahí está el cuarto gol excelente el control y la definición perfecta por parte de García para establecer el 4 a 0 Honduras ya con este triunfo logró su clasificación al premundial de Panamá pero lo que busca el conjunto catracho es finalizar como primero así que le resta el partido ante Guatemala que buscarán según lo que ha dicho el técnico Valladares ganarlo para finalizar como líderes gracias por ver el partido gracias por ver el partido